Quédate en casa que va a estar todo bien Si nos guardamos esto va a terminar Hay que vencer el virus Pero muy buenos días amigos y amigas de la República Argentina Pero como dicen que les va Buenas tardes, como están los chicos y las chicas de todo el país Que nos están mirando desde el norte, desde el sur, desde el este, desde el oeste Desde las costas, desde los montes, desde las sierras Desde todo ese hermoso país que nosotros tenemos Ernesto De lo alto, a lo lancho y a lo largo de todo De lo alto De lo alto A lo ancho Desde todo el país, desde acá, claro que sí Nos acompañamos otra hermosa mañana de este hermoso programa Entitulado Seguimos Educando Nosotros dos que somos estos conductores Sin licencia Conductores sin licencia No vamos a checar amigos y amigas Porque está comenzando la mañana ¿Qué? Si la cabeza hay más Ernesto Sí, son un montón Los vemos en las redes que nos escriben Que se van prendiendo Y bueno, les contamos que tenemos dos horas Y un programa espectacular Sí, espectacular Pero no saben lo que se viene hoy Hoy hay una... Mirá, te lo hago así Te lo hago así La sorpresa que va a haber hoy Mirá Espectacular Espectacular Sí, se viene algo único Pero nosotros estamos acá en inicial Empezando la mañana Y los chicos Están medio dormidos Vení para acá ¿Están medio dormidos? Sí, sí, sí Yo no puedo creer, ¿sabes dónde? ¿En el sur? Ojo no la puedo Vete que hace más frío Hace más frío, están como tapaditos Y nos llaman a despertarlos Y lo vamos a tener que hacer Vamos a tener que hacer No se obligan El despertador más grande de la República Argentina A la una A las dos Y a las tres A despertarse Que comienza otra hermosa mañana de Marte Buen día, amigos y amigas Y ahora sí, estamos listos para comenzar Nuestra clase de inicial Porque nosotros estamos inicial Pero también hay otros conductores Sí Otros profes Otros seños ¿En dónde? Claro, iniciamos la mañana Para los chicos de 4 y 5 Y también para los grandotes Para los papás, la mamá Para todos los docentes Para todos Todos los que están del otro lado Y ahora Ahora, ahora, ahora En un ratito De 2, de 14 a 16 Va a estar Emiliano y Magalí Para los chicos de primero Sí, con la señora Nuria Sí ¿Quién más? De 16 a 18 ¿Quién va a estar? Va a estar Agustina y Mauricio Para los chicos de segundo y tercero Con la señora Ro ¿Quién más? Y ahora los veo Los veo se están acomodando A la 10 de la mañana ¿En dónde? En el canal amigo Va a estar Pablito, Cazurro y Carolina Para los chicos de cuarto Y quinto Beso Paloma para ellos también Sí, en canal Encuentro Sexto y Séptimo Y todo el secundario Y también, ¿sabés qué? Si prendo la radio, Ernesto Sí ¿Sintonizo? AM Radio Nacional Que hay un montón de programación También seguimos educando En la radio ¿Y no te llegaron los guarnillos? Y hoy va a haber un personaje En la radio ¿En la radio? Sí, sí, sí Un cuento de los tres chanchitos Que lo hace mi amigo Lautaro Que no sabe lo que está Que está buenísimo Claro, mira, muy bien Muy bien Lo pueden escuchar Lo pueden escuchar ¿Los cuadernillos te llegaron? Te comentaba Acá, yo tengo mi cuadernillo Porque no estamos en la tele Estamos en cuadernillos también En forma física En forma física Ahí está En papel Si llegaron los cuadernillos No se hagan problema Porque nosotros Se lo mandamos Agárralo Abajo de la tele Agárralo 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 Sí, lo agarró Muy bien Pero también Entro en www.seguimos educando.com.ar Y mirá Ahí está Todas las actividades También tenemos En la compu Pero a veces tenés problemas Viste Que a veces no tenés wifi A veces no tenés internet Del vecino Del vecino No, del vecino Te colgaste chateando con alguien Y decís Pero caramba, caracoles No te apresures Que el amor que te tengo Quiero que dure Y te quedaste sin datos ¿Qué haces? No, no te preocupes Porque es de navegación Completamente gratuita Podés entrar igual Buenísimo No hay excusa No se pueden escapar de nosotros Y ahora sí Estamos preparados ¿Para qué, Solcito? Dicho esto Vamos a comenzar La mañana de inicial con ella Sí, la única La inigualable La mejor Esa La más buena La más bonita Para nosotros dos La más más ¿Vos lo dijiste? La más buena con ustedes La señor Meche Fuente ese palauso Para ella El pie derecho El pie derecho Aquí sacudiéndolo muy bien Ella empieza con el pie derecho Empezamos con el pie derecho Y bailando Y señor Buen día Buen día Y te despertamos a todo el país Para tu clase ¿Hacemos saludos? Saludos Y si faltó alguna Le sacamos una lagaña Claro que sí Ahí está Y el mosquito ese también ¡Qué chancho! Yo para que Siempre tan chancho El pan del horno Yo para que no lo haga Buen día ¿Cómo andan? Bien Muy bien ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Ya terminan de desayunar? ¿De tomar mate? ¿De tomar la chocolatada? ¿Todo bien? Hay algunos que todavía están con el Con el pijama de unicornio Ay, está bien Es que ahora que hace frío Está bueno Con ¡Oh! No sé Bueno, déjense pillando Un ratito más pueden ¿No es cierto? Se lo permitimos Claro, claro que sí Bueno, hoy Martes 2 de junio 2 de junio Estamos estrenando mes Sí ¿Se acuerdan? Dijimos que empezaba Mes nuevo Que empieza a ser más frío Y hoy es un día especial ¿Por qué? Porque hoy es el El día de los bomberos Día del bombero voluntario Me vine del rostro Mira, justo te viniste bombero Hoy es el día De los bomberos voluntarios Así que mandamos saludos A todos ellos Que son personal Trabajadores esenciales En este momento Andrea Que la entrevistamos Mira, la entrevistamos Acá en vivo Bombera voluntaria Mira, mira, Andrea Feliz día a todos Al cuartel número 1 De La Boca ¡Eh! Que por eso es el día Del bombero voluntario Porque es el primer cuartel De todo el país Es el de La Boca Así que bueno Saludos a los amigos A los bomberos Le damos un fuerte aplauso Un beso paloma Claro que sí Muy bien Y si alguno tiene ganas Porque ellos vieron Siempre hacen algún festejo especial En los distintos barrios En donde están Pero este año Es especial Y se le dan Cada uno en sus casas Entonces estaban haciendo Los chicos saludos Por las redes Haciendo algún dibujo ¡Ah! Está bueno Y se lo pueden subir A las redes De los bomberos Por ejemplo Buscan Yo digo El cuartel número 1 De La Boca Buscan Pero hay un montón de cuarteles De todo el país Aprovechando que estamos En la sala federal Pueden mandar sus dibujos Y desde acá Los saludamos A todos A todos A todos De todo De todo el país Buenísimo Si tienen ganas Manden sus dibujos Dibujos de bomberos Muy bien Perfecto ¿Algo más? ¿Cómo estuvieron? Bien Muy bien Muy bien ¿Novedades? Ah, un hermoso pastel de carne Yo hice galletitas ¿Hiciste galletitas? Yo hice un pastel de carne Que estaba muy rico Un purecito Yo hago el puré nube ¿Cómo es el puré nube? Ah, porque era una técnica Entre leche caliente Y manteca derretida Que lo voy a probar Y quedas mojoso Como un anillo Qué rico Bien, qué rico Y así le pusimos arriba Y comimos un hermoso pastel de carne Qué rico eso Yo también hice galletitas ¿Vos también hiciste galletitas? Yo de limón ¿Vos de qué? Con membrillo Con pepa Qué rico Pero nunca trae galletitas Hace mucho, mucho, mucho Pero acá no vimos ninguna galletita No queda nada Que no queda nada Claro Del control dice que es mentira Que no hacen galletitas Sí, hacemos galletitas Vamos a traer fotos Es muy bien Vamos a traer fotos Traemos fotos Vamos a traer fotos Y pues, ¿qué le vamos a hacer? Si es la merienda Nos agarra la merienda El frío Claro Comimos todo Mentirosa No No ¿Cómo mentirosa? Mirá Bueno, mañana vamos a probar Una hermosa galletita Claro Voy a cocinar una torta triple así Dale Para todo el equipo No, foto voy a traer No Mentirosa Compartí, Betty Traigo, traigo Bueno, muy bien Bueno, empezamos la mañana ¿Se acuerdan que tenemos canción nueva? Sí Bien, que era de nuestros amigos de Rueda la Ola Rueda la Ola Rueda la Ola Está bueno para un trabalenguas Rueda la Ola Rueda la Ola Muy bien Saludo a los amigos de Rueda la Ola Que nos prestan esta canción Para que podamos saludarnos ¿La explicamos? Dale Porque ya la empezamos a cantar La estamos aprendiendo Casi, 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 casi Que me la aprendo Que es como esta canción nueva Vamos, Darnet Pregunto y ustedes contestan Bien Al principio Al principio Hacemos como un repaso de esa parte Y después la cantamos toda entera Así los amigos también la pueden aprender Hacemos un repasador Hacemos un repasador de canción Dale Bien En la parte donde yo pregunto es Hola Hola ¿Cómo están? Muy, muy bien Hola Hola ¿Dónde están? Estoy acá En la primera repetimos Y en la segunda contestamos Muy bien, Ernesto Muy bien Qué alumno perfecto Pero, pues, para Bien, tiene como una introducción primera Bien ¿Arrancamos? Dale Arrancamos Vamos Una rueda de saludos Se prepara para cantar Hola Hola ¿Cómo están? Muy, muy bien Hola Hola ¿Dónde están? Estoy acá Muy bien Muy bien Salió bien, ¿eh? Muy hermosa Bien Muy hermosa Nos salió bastante bien Y seguimos con música Y seguimos con música En esta hermosa mañana Mirá, 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 ahí voy Ahí está ¿A qué vas a pescar? Ah, voy a pescar ¿Qué pescaste? Y como el gato El gato que pesca, mirá La calle del gato que pesca Sí Música para imaginar La calle del gato que pesca Uno, dos, tres, cuatro, cinco Punticoma el carajo escondido No, dos, tres, cuatro, cinco No, dos, tres, cuatro, cinco Peligroso es Andar por la calle La calle del gato Del gato que pesca El gato que pesca Que pesca y después Que pesca y después Se esconde y escapa Pa, 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 pa Lo ves o no lo ves Al gato que pesca Allí, allí Sentado en su ventana El gato francés A la gente que pasa a distraer El gato bandí con caña y anzúe Les pesca el sombrero Sombrero y el moñón Lo ves o no lo ves Al gato que pesca Allí, allí Sentado en su ventana El gato francés Con tanto sombre Nadie sabe qué Qué hace después Y el asunto es Es que se disfraza Sa, 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 sa Lo ves o no lo ves Al gato que pesca Allí, allí Sentado en su ventana Pero el gato un día Salió disfraza Con gorra de la De la policía Disfrazado así De una camina Ta, 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 ta Lo ves o no lo ves Al gato que pesca Allí, allí Sentado en su ventana Así disfrazado Olló la de nube Si ha de un transeú Contra un gato mal Porque le ha robado Robado el bonit Lo ves o no lo ves Al gato que pesca Allí, allí Sentado en su ventana El gato no puede Decirle soy yo Confundido o no Tiene más remed Que llevarse pre Preso al calabo So, 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 so Lo ves o no lo ves Al gato que pesca Allí, allí Sentado en su ventana Y Andar por la cama Y nos seguimos acompañando Como todas las mañanas Acá en vivo Desde la televisión pública Y ya empezamos la clase De la señomechi Sí, ¿qué tenemos para hoy, señor Mechi? Para hoy Vamos a seguir trabajando Con unos personajes Que venimos Ya habíamos empezado a hablar De ellos A ver, a ver, a ver Estás enigmática Estás enigmática A ver, a ver Misterio Habíamos empezado a conocer A Javier Villafañez Sí El gran titiritero Ah, muy bien Bueno, entonces hoy tenemos Un programa dedicado A los títeres Abrimos las puertas Del maravilloso mundo De los títeres De los títeres Muy bien ¿Estás practicando, Ernesto? Claro que sí Muy bien, Ernesto ya está como Ya está, pero Estoy apropiándome del personaje Muy bien Bueno, entonces vamos a conocer A una compañía de titiriteros Que nos van a contar De qué se trata esto De ser titiriteros Tenemos invitados en el piso Tenemos invitados Súper especiales De esta manera Y después vamos a construir Nosotros Vamos a seguir armando Nuestros títeres Guau Ya estás hablando De un programa Guau Bien Yo sé que está Muy bien, Ernesto Con toda esa energía A mí me gusta A mí me gusta mucho Es más, con los cazoros Nacimos con títeres Pablo del Julano Se enseñó a manejar titres Así que bueno Es parte de 25 años De mi vida Con títeres Con títeres Una relación Una relación así Praternal con el mundo De las titres Que los quiero mucho Todos los titiriteros En el jardín Y en la sala también Es un recurso Que utilizamos muchos Nosotros también Así que bueno Hoy tenemos Programa súper especial Y después vamos a seguir jugando Vamos a volver A jugar un juego tradicional Juego tradicional Juego tradicional A ver, a ver Ya jugamos A ver Valero Juego podrío No me digas Que viene el informe Sí, viene el informe Te dije que no me lo diga Pero viene el informe Voy a volver Quédense ahí No se vayan 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 No se vayan